En 1984, la meningitis B se había convertido en el principal problema de salud en Cuba. Junto a la doctora Concepción Campa, el doctor Gustavo Sierra no olvida aquellas noches largas, sin descanso por años en el Instituto Finlay, para el logro de una vacuna cubana contra la trágica enfermedad que cobraba la vida de niños y adolescentes en apenas unas horas. La familia cubana lo que hacía era presionarnos con ese pedido silencioso y la gran confianza que siempre tuvieron en que en algún momento la vacuna saldría más temprano que tarde para evitar el dolor. Bamengo B se permitió generar anticuerpos protectores. Durante 1989 y 1990 fueron vacunados los 3 millones de cubanos en las categorías de mayor riesgo. Se vacunaron cientos de miles de voluntarios. Esos voluntarios todos estuvieron dispuestos a donar su plasma sanguíneo. Ya esos voluntarios estaban vacunados, tenían anticuerpos. Ya sabíamos que esos anticuerpos mataban el meningococo porque lo habíamos demostrado en el laboratorio. Y entonces, para no perder tiempo y para ayudar en toda la lucha contra la enfermedad, a partir del plasma se hizo una gama globulina y se organizó un ensayo clínico, ya no con la vacuna, que era otro del camino, sino un ensayo clínico con los niños que estaban enfermos en las unidades de terapia intensiva. Pero no solo salvaría a los niños cubanos. La vacuna demostró su eficacia contra muchas cepas del meningococo B en brotes de otras naciones del continente. Se logró producir 50.000 dosis. A nosotros nos parecía una cantidad enorme. Lo era para aquella escala y era para vacunar las siguientes provincias que estaban en orden en la escala de la incidencia de la enfermedad. Y en eso surge la epidemia en Brasil, en San Pablo, con una tasa también creciente y nos solicitaron la vacuna. Y el comandante nos pregunta qué podemos hacer. Le dijimos hacer una instalación fabril. Fue una de las cosas que ayudó al salto hacia una instalación productiva definitiva y a la máxima velocidad y a la máxima intensidad, porque teníamos no solamente el recurso humano y la voluntad nuestra, sino teníamos el apoyo de máximo líder de la revolución día a día. Es decir, el comandante había, hubo años en que nos visitó al Instituto Finlay 300 veces. Visto en la agenda, apuntado en la agenda. Si fuéramos a mencionar un autor intelectual, un guía y un impulsor, y dijéramos a quién se le debe el éxito es el comandante Fidel. Fidel, yo creo que nos llevó a cada uno de nosotros, que éramos muchos o somos muchos, y a cada uno de los centros nos llevó de la mano. Era capaz de ir de las estrategias más sublimes a los detalles más insignificantes. Tenemos tales circunstancias, tales posibilidades de resultados positivos, como verdaderamente muy pocas transnacionales, muy pocas organizaciones del mundo capitalista pueden mencionar. Con el legado de Fidel y la continuidad de su pensamiento, el doctor Gustavo Sierra se sabe optimista en los resultados que hoy puede mostrar la biotecnología cubana frente a una pandemia que convoca nuevamente a los hombres y mujeres de ciencia en defensa de la vida. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.